... Estoy en el sector del Cuculicote, en la entrada de este recurso turístico y vemos como se ha formado aquí intencionalmente un gran muladar En todo el camino de entrada al Cuculicote la gente irresponsable, y esto tiene que ver mucho con los contratistas que están haciendo las obras en el distrito de Ascope y también responsabilidad de la municipalidad provincial vemos como han formado acá un gran muladar con todas las basuras y con todo lo que han estado haciendo allá, rompimiento de pistas el rompimiento de veredas viejas, y lo han venido y lo han botado en este lugar No es posible que este recurso turístico que es el Cuculicote sea afectado de esta manera Es una gran cantidad de desmonte, de cemento viejo, de veredas rotas que aquí en el Cuculicote se ha dejado en el camino y esto es responsabilidad exclusiva de la municipalidad No sabemos en qué momento se ha hecho este tipo de desmonte y de basural que se ha levantado aquí en este sector del Cuculicote y como todos ustedes están viendo en estas imágenes estamos en pleno recurso arqueológico el Cuculicote parece un cementerio pre-inca y ha sido invadido por la basura como fiel reflejo de lo que sucede en Mocoyope Las autoridades realmente no tienen ningún tipo de respeto por estos recursos turísticos y en vez de protegerlos, en vez de proteger el patrimonio cultural permiten que ellos se dañen Es lamentable que la ignorancia de las autoridades llegue a tal extremo Nos encontramos en la zona del Cerro Cuculicote y vamos a hacer el primer trabajo que es sensibilizar a las demás personas para que conozcan sobre cómo está contaminado este lugar Gente irresponsable las personas que están haciendo sus casas vienen a botar sus desmontes para acá y no se dan cuenta que están malogrando esta zona muy importante pero sin embargo no toman conciencia y siguen haciéndolo pero ya es hora de poner un poco de nuestras partes y poder apoyar a esta zona que es una belleza para todos nosotros Es así como tenemos a las alumnas del 5to C que han venido a visitar el recurso turístico del Cuculicote para hacer un trabajo de investigación escolar respecto de cómo se vienen ensuciando los recursos turísticos en este distrito capital Ustedes pueden notar han encontrado otro gran monto de basura que han dejado acá y son productos que parecen medicinales sin embargo esto de acá se viene haciendo permanentemente y las autoridades hasta ahora no ponen una solución a todo este problema En este lugar como estamos observando están todos los desechos del pozo de oxidación de Ascope que limpian y lo traen y lo botan a este sector que está aquí nomás en la pampa del automóvil muy cerquita del Cuculicote y es por eso que a través de este programa que viene haciendo la profesora Sara Vargas Haya del quinto C de la institución educativa Casa Grande ellas han venido hoy día a tomar información del mismo lugar de los hechos para poderles mostrar a todos los estudiantes a través del trabajo académico que ellos vienen haciendo